Tiene claro lo que ocurrió frente al cuadro santo. El técnico de reserva de la UCB, Marcelo Aztejiano, asegura que el rival no mostró superioridad y pasó a la factura otros temas. Por momento podríamos haber cerrado el partido a favor nuestro, no lo hicimos. Ellos lo revirtieron en el segundo tiempo, donde nosotros cometimos un par de errores puntuales. No nos generaron más nada que eso, sobre todo los goles de ellos fueron más por errores nuestros que por méritos de ellos. El plantel trabaja para levantar en casa frente al ciclón del norte. Sí, siempre, o sea, no perder la calma nunca. Cuando se trata de trabajar en la formación de los chicos, no hay que perder la calma. Ando muy bien, han visto nuevos videos de ellos, es un equipo rápido, tiene gente con mucha dinámica y esperemos igual trabajar de la misma manera para poder ganar el buen equipo de Auris. Los jóvenes elementos muestran predisposición en cada entrenamiento, por lo que llegan bien para este compromiso. Nosotros tenemos un rumbo, no desviarnos de eso, de ese trabajo, y bueno, que no nos afecte el estado de ánimo, para nada. Gracias. Gracias.